Vamos a otros temas, el Distrito de Independencia en Guaraz celebra su 32 aniversario de funcionamiento institucional. Ladislao Cruz, alcalde distrital, ofreció el balance de su gestión. En el marco de su celebración por los 32 aniversario, la Municipalidad de Independencia realizó un desfile como parte de las actividades por los 32 años de funcionamiento institucional. Bueno, como lo hemos mencionado, el primer año ha sido para poner en orden las cosas, en las órdenes que hemos encontrado desde el momento del horario, porque la hemos superado. Este año ha sido la recuperación del reinicio de esas obras, yo le llamaría el impulso, y el próximo año es de plena cosecha, y el siguiente también, porque los proyectos ya están en marcha. La vía más importante ahora de empeñadura, que es Monteveres, que cuesta 18 a 16 millones. A nivel nacional está el Centro de Salud de Micropampa, gracias a la colaboración de la congresista Leigh Camones, es un trabajo duro, porque ya está en fase de evaluación de expediente técnico definitivo. Está en manos de los consultores, gracias al señor director regional de salud, gracias al gobernador, gracias al gerente, y gracias a todas las instituciones que de verdad nos están dando toda esa forma de colaboración, para que esto no se caiga, el señor ministro tiene la mejor voluntad de hacer las cosas bien. Su alcalde, Ladislao Cruz Villachica, dio pormenores de los trabajos que se viene haciendo en favor del desarrollo del distrito. Bueno, que no pierdan la fe y la esperanza, lo dije, cuando uno escala la montaña, lo primero que tiene que hacerse es prepararse, eso es lo que hicimos el primer año, superar las adversidades, igualmente ir a campo base, que ha sido este año, y el siguiente es de escalada plena, pero de escalada sea como obras, y para llegar a la cima que todos nos proponemos. Hay que sudar la gota gorda, no hay que perder la fe y la esperanza, que no se diga que no hemos hecho nada, ahí está la larga cadena ya de obras que se han entregado, y están las imágenes a uno por sí solas, esas no son fotografías ni inventos, y creo que los que se atreven a criticar, vayan y comprueben esas obras, y puedan ver en la zona rural, si no nos mandan, no solamente miren la avenida Centenario, porque independencia es mucho más grande.